Bajo la modalidad del cambiazo, este hombre roba dinero en un establecimiento comercial de la zona céntrica de Ocaña. En Cámara de Seguridad quedó registrada la acción delincuencial, en donde esta persona ingresa a solicitar uno de los productos que ofertan en el local comercial para luego cometer el delito. El tipo llega, normal, pues aparentemente estaba nervioso y algo torpe, supongo yo que para despistar. Pide lo primero que ve en la carta, me dice, bueno, dame tal cosa, me da el billete de 100 mil de una vez, se lo recibo. El tipo pide una servilleta, deja caer la carta, bueno, para despistar, todo el tiempo me está hablando. Cuando yo le doy los vueltos, o sea, le doy los vueltos de los 100 mil, me dice, no, ya no, que no sé qué. Claro, yo le recibo los vueltos, aparentemente eran los vueltos, ya había cogido la plata, lo que me da es el sencillo. Le doy los 100 mil pesos, o sea, el señor se va. A los pocos segundos, la joven se percata de que había sido víctima de hurto. Me doy cuenta cuando salgo, ya el señor no estaba. Incluso la policía en ese momento casualmente estaba pasando, dieron una vuelta, trataron de buscarlo, estuvieron aquí un momento. Pero pues, ¿qué se puede hacer si el tipo se fue? Al parecer, es este el hombre que en días anteriores cometió el mismo delito en el sector norte de Ocaña, en donde robó un aparato tecnológico en un establecimiento comercial quedando registrado en cámaras de seguridad, pues este tiene las mismas prendas de vestir. Parece ser que haya cometido las dos acciones delictivas el mismo día. La víctima de este accionar delictivo espera que se tomen las acciones pertinentes ante la agilidad de este delincuente que hace de las suyas en los diferentes establecimientos comerciales.